Música 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 A la otra Fue mano? Fue falta Fue mano? Fue falta A la otra te saco la verga Sale pues yo soy el árbitro con cámara La verga Político Ramón Eh Fred quedo grabado no te hiciste nada La verga Toma ponle pause Donde? No Ramón no wey hay una madrecita